Claudia Nogueira. Gracias, Presidente. Yo hoy no quiero mandar ningún oficio, ninguna autoridad, sino manifestar la profunda molestia y tristeza de miles de vecinos de escasos recursos, familias vulnerables de Recoleta, por la decisión del alcalde comunista Jadwe de negarles el acceso a la cultura en la comuna. Esto es un hecho lamentable, un hecho que involucra que miles de familias muy, muy pobres de Recoleta, y otras no tanto, pero que sumadas, no pueden de ninguna manera acceder a la cultura si no es en forma gratuita. ¿Qué ha pasado hoy día en Recoleta? Y quiero denunciarlo. Se ha eliminado el Festival de Teatro de la Comuna. El Festival de Teatro de Recoleta se realizó durante 12 años en forma ininterrumpida en el Estadio Municipal de la Comuna. Más de 7.000 personas, recoletanas y recoletanos, llegaban diariamente siendo uno de los festivales comunales más grandes de nuestro país. Los vecinos de Recoleta y de las comunas vecinas esperaban con mucho entusiasmo todos los años la llegada de este festival, ya que es una gran oportunidad para pasarlo bien, en familia y de manera absolutamente gratuita. Quiero manifestarle, Presidente, que, y lamentar esta situación, aquí se ha roto una traición tremendamente importante y valorada por los vecinos y las vecinas de Recoleta. Vuelvo a repetir, de escasos recursos, que no tienen la posibilidad de ir en familia a disfrutar del teatro, como lo permitía este festival tan, tan valioso durante tantos años, son 12 años, hoy día de una traición que se pierde, que el alcalde comunista Jaue decide terminarlo y, por lo tanto, terminar la posibilidad de nuestra gente de poder acceder a la cultura. Yo me pregunto si este alcalde valora la cultura, le da importancia a la cultura para nuestra gente, si tiene interés de que la gente siga, la gente Recoleta, las familias de Recoleta, sigan podiendo acceder a algún tipo de acción que vaya a proteger la posibilidad de poder generar espacios para que las familias recoletanas puedan tener cultura. Quiero decir que en la corporación de Recoleta, corporación formada hace 12 años atrás, no se renovó el contrato a los profesores de la orquesta infantil. La orquesta entró en un receso indefinido, los apoderados de los alumnos hoy día, Presidenta, se están organizando para poder manifestarle a este alcalde la posibilidad de poder reponer una orquesta infantil que tantas alegrías le ha dado a nuestra comuna. Quiero decir también que se han eliminado los talleres de verano. Todos los años en la comuna de Recoleta se realizaban escuelas de verano dirigidas a jóvenes y niños en riesgo social. Estos talleres beneficiaban alrededor de 200 personas durante el mes de enero. También se han eliminado. Se han suspendido las actividades en las salas de exposición de la Corporación Cultural de Recoleta. Las exposiciones agendadas para el primer trimestre fueron canceladas. Hoy día, Recoleta ve absolutamente perjudicada su posibilidad de acceder a la cultura precisamente con un alcalde comunista, lo que francamente es insólito en gente que pregona y hace gárgaras de que respete y promueve la cultura en los espacios públicos. Esta es una clara prueba de que el alcalde comunista, muy lejos de interesarse por la cultura, le interesa generar daño y dolor a muchas familias de Recoleta. Esto quiero decirle además que sumado a la eliminación del programa de seguridad ciudadana, donde también los vecinos de Recoleta se ven perjudicados, porque quiero decirle, Presidente, que aquí el plan de seguridad ciudadana ya ha instaurado por más de 12 años, también en la comuna, si uno tiene una enfermedad en un pie, le pondrá un remedio, lo interviene, pero no se corta el pie. Lo que ha hecho aquí el alcalde comunista Jaue es cortarle el pie a miles de vecinos de Recoleta y se ha puesto del lado de los delincuentes y de los microtraficantes, pues ha sacado un programa tremendamente importante, una herramienta de apoyo a la gestión municipal y de combate duro al microtráfico y a la delincuencia para cerrarlo por razones, al parecer, ideológicas. Entonces, francamente, quiero hacerle un llamado al alcalde Jaue de que aquí los vecinos se van a organizar y van a hacer exigir sus derechos y queremos de vuelta la cultura en la comuna de Recoleta y también de vuelta la seguridad ciudadana. Gracias, Presidente. Muy bien, Diputada. Ha concluido el tiempo de la hora delincidente y el objeto de la sesión, esta, se levanta. 13.18 Gracias. Gracias. Gracias.